¿Lo querés abrir de esto para que hay que pasar algo? Bueno, acá ahora viene todo el laburo de lo que es producir el espacio. No solo la obra, sino que producir e intervenir el lugar. Esto es así, acá se viene y uno toma un lugar. No hay un teatro como ven montado, acá hay que montar. Hay que estar convencidos de eso. Por eso digo, si alguien tiene algún problema por el cual dice no, yo sé que en estas condiciones, el espacio o lo que fuera, no, que lo diga ahora o calle para siempre. A esta grada de acá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!